2 y 3 Vámonos Joder Paralelo de la Rambla de la Sierra Hay que tener cuidado por donde se mete Pobre mía Hoy la tendremos del laberinto que sobre una poca de agua ya es imposible La Baja Hay que tener cuidado por donde se mete Pobre mía La febucha La Baja La Baja La 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 conflitos que te pareces La Baja 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 Vamos a ver 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 Vamos a ver